Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre que el autor de Tokyo Ghoul Sui Ishida lanza su nuevo manga. Creo yo que Sui Ishida lo conocemos todos por su obra de Tokyo Ghoul pues los servidores de Tonari no Junk, Jump y el Manga Plus de la editorial Suecia publicaron el primer capítulo del nuevo manga de Sui Ishida que este nuevo manga se llama Choujin X o en inglés Superhuman X o en español sería Superhumano X que tendría una serialización irregular, algo así como que saldrá cuando Sui Ishida quiera sacar un nuevo capítulo y pues este nuevo manga tiene como sinopsis lo siguiente lo más reciente de Sui Ishida, acción de batalla de superhumanos, superpoderosa que por el momento no está en español, solo en inglés en Manga Plus que no lo he leído todavía y espero leerlo pronto pero ustedes que opinan, estará interesante este nuevo manga de Sui Ishida o a la altura de Tokyo Ghoul y esto ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado el vídeo y les haya servido la información sobre la publicación del nuevo manga de Sui Ishida mi mangaka favorito pero bueno, nos vemos, hasta la próxima adiós